Si hablamos de armas letales y que matan de una bala, hablamos de los sniper, sin embargo como siempre algunos destacan del resto, ya sea por su velocidad, estabilidad o alcance nos permiten disparar más rápido, es por eso que hoy te traigo los 5 mejores francotiradores en la nueva temporada, te gustaría saber cuáles son, te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, hace más de 4 meses que no compartía con ustedes una lista con los mejores sniper y como tenemos nuevas armas es el momento perfecto, antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, Y si ya lo hiciste muchas gracias, pasemos con la lista de los mejores sniper. En el puesto número 5 nos encontramos con el locus, seguramente este sniper ya lo conoces, y es que es el más fácil de esta lista de usar, no solamente porque es súper rápido a la hora de apuntar, sino también al moverte. Al ser un sniper rápido por supuesto, es el ideal para jugar a cortas distancias, sé que suena contradictorio porque un sniper es para que ataca a largas distancias, pero es que aquí no funciona así. El único punto negativo del locus es su daño, ya que a veces aunque impactes al pecho no vas a reventar, obviamente eso le quita bastantes puntos, por eso la pongo hasta el número 5. Primero le ponemos corto y ligero para conseguir más velocidad de movimiento, pasamos a culata de armazón o WC para reducir el tiempo de apuntado, luego le agregamos press y digitación para que recargues un 15% más rápido, por supuesto láser táctico o WC que reduce el tiempo de apuntado. El último accesorio que le pondremos es adhesivo de empuñadura de punteado, este es el código y clase del locus. En el puesto número 4 nos encontramos con el DLQ33, en comparación con el locus con este sniper si impactas al pecho vas a sí o sí reventar, sin embargo aunque este sniper tiene más daño, no tiene mejor cadencia y por supuesto tampoco velocidad de apuntado, por esas razones que el DLQ33 se considera como el mejor sniper en cuanto a equilibrio. El DLQ33 te va a servir para jugar táctico y para jugar agresivo, da exactamente igual, ya que para jugar táctico lo que tiene este sniper es buena estabilidad. Por supuesto la clase que te traigo es para jugar full agresivo, ya que considero que se le saca mayor provecho con estos accesorios, obviamente con esta clase también se puede jugar táctico. Empezamos agregando cañón ligero Mi para reducir el tiempo de apuntado con la mira, luego le ponemos culata de combate exactamente para lo mismo anterior. Pasamos con prestidigitación para recargar un 15% más rápido, posteriormente láser táctico o WC para reducir el tiempo de apuntado, aquí puede ser acople o silenciador dependiendo para que lo quieres usar. Este es el código y clase del DLQ33. En el puesto número 3 nos encontramos con el ZRG, su velocidad es similar al DLQ33, pero su tiempo de apuntado es ligeramente menor, sin embargo hay algo que esta arma tiene y el otro no, y es más daño. Sucede que con el DLQ33 a veces impactando a las manos o a los hombros nos reventamos, y con esta sí, gracias a su cargador especial. Sacrificamos un poco de tiempo de apuntado, pero ganamos más porcentaje de reventar a tu enemigo con una sola bala a cualquier parte del cuerpo. Evidentemente el ZRG no es para todo mundo, ya que si fallas balas será difícil recuperarte, ya que tiene ligeramente menor cadencia que los demás snipers, aún así merece la pena. Primero le ponemos cañón ligero corto para conseguir velocidad de movimiento. Luego culata de combate para apuntar un 10% más rápido. Pasamos con láser táctico OWC también para reducir el tiempo de apuntado. También le ponemos cargador anti vehículos, ese nos permite reventar de una sola bala. Ya por último adhesivo de empuñadura de punteado para reducir más el tiempo de apuntado. Este es el código y clase del ZRG. En el puesto número 2 nos encontramos con el sniper más reciente agregado actualmente. Hablamos de la tundra, desde que salió la estuve probando y déjenme decirle que estoy completamente satisfecho con esta arma. Para no hacer el cuento largo, la tundra es el sniper que más rápido apunta, pero que a la vez también te revienta de una bala. Algo muy positivo de la tundra es su disparo de cadera, tiene muy buena precisión y en sus preapuntados también destaca demasiado. Aunque eso sí, aquí necesitamos abrir más del 90% de la mirilla. Esta clase que te traigo es perfecta para jugar táctico y también para jugar agresivo. Obviamente se puede poner más velocidad a la hora de apuntar, pero si hacemos eso perdemos una estadística importante. Eso tiene que ver con el accesorio de agarre trasero. Si le pones el que te reduce 30% velocidad al apuntar, vas a ver que cuando dispares y quieras deslizarte te vas a atorar. Vamos a empezar agregando un silenciador táctico para conseguir el silenciado. Le ponemos un Tiger Team para conseguir velocidad en las balas y reducir el intervalo. También le agregamos envoltura Dropshot para conseguir más velocidad de movimiento. Un cargador de 7 balas, aunque con el cañón Tiger tendremos realmente 6. Por último adhesivo de empuñadura crujiente para reducir el tiempo de apuntado. Este es el código y clase de la tundra. En el puesto número 1 nos encontramos con el Koshka. Así es amigos, no tienen idea de las comparaciones que tuve que hacer para decidir que este sniper sigue siendo el rey de Call of Duty Mobile. No tiene el daño del Tundra o del ZRG, pero tiene algo que otros no tienen y es un preapuntado casi perfecto. Eso quiere decir que sin que abras por completo la mira apenas 1.85 ya vas a reventar. Te recuerdo que para que la bala salga precisa en el Tundra es saliendo un 90% y con esta apenas 85%. Eso quiere decir que sí o sí es mil veces mejor. Si estabas buscando el sniper perfecto ya no busques más. Vamos a empezar con cañón ligero corto para aumentar velocidad de movimiento. Luego le agregamos culata de movilidad para reducir el tiempo de apuntado con la mira. Presta y digitación para recargar un 15% mucho más rápido. Posteriormente le agregamos lacer táctico para reducir el tiempo de apuntado. Ya por último adhesivo de empuñadura de punteado para reducirlo aún más. Este es el código y clase del Koshka. Y bueno gente yo espero que este video les haya gustado. Pero sobre todo les haya servido. Comenta que te ha parecido esta lista y comenta cuál es tu sniper favorito. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario hoy pude ver el top completo de snipers. Le daré un corazón. Sin nada más que agregar me despido y nos veremos. Hasta otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!